los dirigentes de los movimientos sociales preocupados, ¿qué es esto? creo que aquí está en programa dos marchas hasta que Lucho abrube esos dos decretos supremos primero, es totalmente inconstitucional que hemos demostrado algunos abogados asambleístas, autoridades, dirigentes estudiando, segundo como presidencia y justicia va a ser como dueño de tu propiedad hay que pedir permiso hay que autorizarte es muy preocupante los dos decretos supremos solo quiero alertarles acá que la lucha no está terminada no es como algunos compañeros ah, esta madrugada no me lleva ya creo que ya está aprobado el decreto supremo no está aprobado está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional y hay que alertar nuevamente al pueblo boliviano que sigue vigente esos dos decretos supremos en efecto, en efecto en efecto, así es presidente no está abrogado están esperando la resolución o la determinación del Tribunal Constitucional trucho, que no es legal es inconstitucional debería por lo tanto son nulos de pleno derecho dicen los juristas cualquier determinación en realidad ya no deberían estar en ese cargo presidente quisiera por favor plantearle un segundo tema de repente bueno hoy día tiene varias actividades también presidente en Oruro ¿verdad? no sé si nos puede por ahí añadiendo al segundo tema porque quiero plantearle un tema que es bastante preocupante además el hecho de que hay un plan se acuerda que las semanas anteriores hemos hablado con usted presidente de un plan internacional para quitar para proscribir al liderazgo de Evo Morales pero también para proscribir para quitar el movimiento al socialismo y justamente hay un documento en el que se habla también de este plan de proscribir la sigla del MAS IPSP con apoyo externo presidente podríamos de repente abordar este tema si le parece antes presidente le cedo la palabra por favor a ver hace dos semanas nos llegó un audio un audio grabado como habré grabado por si acaso lo hemos infiltrado no es inteligencia del MAS IPSP menos de Evo Morales pero hay hermanas y hermanos muy conscientes ¿no? grabaron a César Siles procurador del Estado Plurinacional Transcripción de la intervención de César Siles procurador del Estado en la reunión de miércoles 17 de enero de 2024 hora de la tarde en el viceministario de coordinación gubernamental Casa Grande del Pueblo empieza esta grabación nosotros como procurador y particularmente 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 con el apoyo externo hemos visto que la mejor estrategia para conseguir para tener consolidado a las organizaciones matrices y tener a la dirección nacional de nuestro lado y todo eso es siempre es el ataque porque si seguimos esperando como hasta ahora hemos esperado para reaccionar y esto nunca va a terminar textual apoyo externo consolidar sus organizaciones ilegales ilegítimos yo diría ilegítimos reconocen y tener la dirección nacional eso significa quitaron la dirección nacional en la práctica nosotros lo tenemos claro está convocatoria al Congreso pero hablan del amparo ya más abajo es largo leer no sé si podemos leer va a faltar tiempo para leer solamente ustedes tres que han presentado este amparo más la dirección puede convocar al Congreso está hablando del amparo del 11 de diciembre del año pasado mira reconoce obviamente ahí no hemos logrado el objetivo final que teníamos con todo lo que les he explicado no hemos logrado un pasito más pero es difícil hay que hay que sentarnos hay que ver hay que ver forzar en la sala constitucional algo más de lo que se puede forzar a la sala constitucional forzaron a la sala constitucional que la sala constitucional emita un auto constitucional de medida cauteran para que pueda supervisar al congreso del alto que esa que se autoconstitucional en contra de su resolución del 11 del 11 de diciembre que pidieron el 11 de diciembre los dirigentes conocidos más como chutos truchos primero Evo por amparo ya no debe ser dirigente en la dirección nacional segundo ellas deben convocar y que dijo la resolución de la sala constitucional Evo sigue siendo dirigente junto a la dirección nacional producto del congreso de 2017 el segundo está en la no me recuerdo el nombre está en la resolución ellos no pueden convocar y tercero dijo Evo debe convocar estoy leyendo algunos temas desaltantes importantes pero además de eso que dice no forzar para conseguir lo que se puede primero es anular el congreso del auca ñ hermanas y hermanos que escuchan el gobierno planificó hablando con lucho arce primero es anular el congreso del auca ñ forzando al tribunal a la sala constitucional y al tribunal supremo electoral ya lo lograron y yo no sé seguramente en la sala plena del tribunal supremo electoral les remuerda la conciencia porque la dirección jurídica de la corte nacional electoral reconoció el congreso y en la sala plena desconoce segundo es que es es que se ha dispuesto vía constitucional o vía electoral ambas se han dispuesto mira están dispuestos vía constitucional que es la sala constitucional la electoral que es tribunal electoral y lo y lo tercero lo más importante el tribunal supremo electoral que es que ese nuevo congreso únicamente puede ser convocado por las tres organizaciones matrices que han sido reconocidos totalmente falso miente no los tres las tres no pueden convocar está en la resolución un poquito para para avanzar compañeros tenemos muchos temas más abajo quien comenta hablando hablamos informando del presidente bueno el punto es que ese sería para mí el primer paso no convocar al congreso para para mayo primer paso ahora que dice el ministro lima ante ese escenario él dice que eso está bien porque le he comentado esto al ministro dice que mantendremos todavía en reserva hoy espera perdón porque el tribunal constitucional va a cumplir los cuatro amparos en sucre y va a emitir una medida cautelar o una o va a emitir una resolución ya está charlado con los autoprorrogados por favor dice el ministro lima yo digo y ahí si le doy la razón a franklin israel cordoso el tribunal ya está muy desgastado están en sucre todos los días y que emita una resolución más para que para que para que desgastar a ese tribunal que se lo que se lo guarde no más que espere no más unos meses que ese que se calme las cosas que más bien nosotros atacaremos enero ya sabía que estaba desgastado después del bloqueo de cabello en febrero marzo peor todavía y el pueblo boliviano hermanos sepan no estamos mentiendo esta es una grabación un audio hemos transcrito podemos comentar bastante cuando dice apoyo externo otra vez un copo aprovechando ayer el presidente dice derecha interna derecha externa lamentablemente les va a cansar a ver que dice la derecha el imperio de Belan plan estadounidense que busca ruptura del más y crear un obsider con el fin de adueñarse del litio estoy leyendo para compañeros compañeros que la semana pasada no me escucharon la paz 18 de abril de 2024 información filtrada de la embajada de eeuu en la paz es sistematizada entre otros por el centro de estudios estudios geopolíticos multidisciplinarios da cuenta de un nuevo plan de eeuu para llevar adelante la recolonización de américa latina y que apunta en el caso de bolivia a consolidar la ruptura del más y pcp y crear un candidato obsider para los comicios de 2025 con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio en las tierras raras obside el término inglés un nuevo candidato debe ser como mi ley de Argentina demostrado como coincide la derecha esa es la derecha que trabaja con la comunidad internacional la embajadora o encargada de negocio de la embajada de Estados Unidos de ebra ebria no se como se llama está en audio también hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia el tiempo es vital para nosotros pero para que sea un cambio de verdad Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo a partir de ahora nosotros o a partir de ahora vamos a involucrar más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados organizaciones y colaboradores por ejemplo nuestro gobierno siempre ha obrecido becas en Bolivia quiénes son sus aliados la derecha quiénes son las organizaciones los prebendales quiénes son los colaboradores los que hicieron congreso la semana pasada ilegalmente ilegal ilegítimo además de eso quiénes son los colaboradores colaboradores comenzamos leyendo el audio con apoyo externo que hay que forzar al tribunal para que haya otro congreso mira Ramiro yo escuchando este es un genocidio político genocidio al más y psp aplicada por Lucho David a ver qué hicieron qué hicieron para inaugurar el congreso obligaron a los trabajadores que vengan les pido por favor al presidente a su gabinete no les maltrate no abusen de las trabajadoras y trabajadores aporte mensual ilegal tarde temprano tienen que rendir cuentas después de que hemos adecuado nuestro estatuto aprobado por el tribunal superior electoral ratificado por el tribunal constitucional pues tiene que aplicarse eso el aporte solamente a la cuenta bancaria legal pero sacan aportes extras hasta doble aporte extra una queja permanente y obligados vengan algunos obligaron que saquen su vacación por el día viernes solamente para la prensa en el fondo no sacaron ni vacaciones con su pasaje por tierra y por avión tiene que pagar su alimentación su alojamiento además de eso para su cabildo de octubre y el pasado decía mi sueldo no me alcanzó trabajador de base que ganan cuatro mil cinco mil seis mil siete mil bolivianos año pasado me denunció ahora nuevamente el día viernes mensajes desde las desde la una de la mañana dos de la mañana bajo control y si no van pierden su trabajo pero además dejando dejando la función pública cuánta gente quería trámites cerrado a las oficinas qué está pasando compañeros que han visto que el día viernes pasado cuando inauguraron su congreso 90% de funcionarios de servidores públicos me dijeron el congreso acabó con menos de mil personas último día estaban convocados vengan funcionarios porque ya no había gente obligaron que vayan a la clausura del congreso es muy grave lo que está pasando ya termina el congreso el presidente dice vamos a refundar el refundar el más IPCP pasa su semana el día viernes el presidente dice evo que reflexione y convoque al congreso de unidad primero lucho traiciona al más IPCP pero también traiciona a su congreso se da cuenta con el color está mal y traiciona a su dirección nacional ¿no? si de verdad lucho quiere un nuevo congreso de unidad yo quiero que públicamente diga lucho no va a impulsar ni la proscripción del más IPCP ni la inhabilitación de evo así vamos a creer que diga públicamente no solamente al pueblo uriano sino también a la comunidad internacional ahora ¿por qué ha planteado eso a una semana? dejar sin efecto todo el congreso ¿será porque tribunales o problector no va a reconocer porque no puede reconocer se considera ser un suicidio para la sala prena yo me imagino que su delegado chapaco ¿cómo se llama? Luis Ramiro el chapaco tal vez le ha dicho no va a reconocer el tribunal supremo electoral a lucho hasta delante entonces que se convoque a un congreso y que no reobjecione su presidente ilegal Gruber García dice hay corrupción y está mal la economía hay crisis económica le ponen uno que den contra 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 el presidente entonces ¿por qué razones habrá planteado? ¿no? y nosotros hemos cumplido hemos cumplido con toda con todas las normas está totalmente demostrado decidimos en la última reunión del día domingo por defender defender la legalidad defender legalmente nuestras convocatorias una lucha jurídica le vamos a hacer y el tribunal supremo electoral nos amonesta bueno yo tenía información de los 11 partidos agrupaciones ciudadanas y movimientos políticos como el MAS y PSP ocho no han cumplido ni siquiera intentaron congresos ni siquiera han adecuado sus estatutos nosotros hemos adecuado nuestro estatuto hemos hecho el congreso nos han rechazado hemos convocado a otro congreso nos han rechazado a otro congreso otros ni siquiera intentaron a ellos no se les amonesta es raro solamente hay tribunal supremo electoral para amonestar al MAS y PSP no a otro es muy sospechoso pero al margen de eso Ramiro las MAS están muy alentados contentos estamos con la verdad la mentira siempre termina la mentira tarde temprano se sabe y tenemos al ampliado del día 18 seguramente compañeros están haciendo una profunda evaluación a ver qué paso vamos a tomar pero yo creo que yo siento ahora que era una provocación del gobierno hacia la dirección del MAS hacia los movimientos sociales revolucionarios pacto de unidad revolucionaria que no están buscando peallitas carguitos por favor sino reivindicación productiva en temas de servicios básicos conozco conocí su pliego del pacto de unidad revolucionaria entonces ellos a ellos nos están provocando quién nos estaban provocando con su congreso que salgamos al bloqueo de caminos como que algunos compañeros sigue llamando hasta ahora cuando empezaron de una vez hay que respetar con lucha de David nos ha traicionado ese mensaje permanente dirigentes de base de provincias de municipios de los departamentos de sectores sociales especialmente el elemento campesino indígena originaria ahora están incorporando mineros cooperativistas no con su ejecutivo departamental menos nacional sino las las cooperativas de base si entraban el bloqueo de caminos nos obriza la culpa por culpa de Evo de revistas radicales no hay combustible no hay dólar está en esa línea como el balón muy bien evidentemente afecta el bloqueo de caminos pero protestan cuando el movimiento indígena bloquea caminos pero cuando había un bloqueo de caminos y calles en Santa Cruz 36 días no cuestiona eso es respetado ese bloqueo de caminos legal eso no se sanciona no se no se critica no se criminaliza ese bloqueo ese paro pero cuando el movimiento indígena defendió la constitución la patria defender la constitución defender la patria defender la constitución defender nuestra revolución oh todos demandas con amparos para penalizar criminalizar mira que pena no se como estará ahora algunos compañeros habían ido a filmar acto de inauguración detenidos estaban encarcelados estamos peor que con la Añez por filmar ¿no? procesados el pueblo sabrá sobre esta clase de comportamiento del gobierno contra el pueblo verdadero pueblo el pueblo humilde que busca sus reivindicaciones ese es mi comentario compañero Ramiro adelante si tiene alguna pregunta alguna duda si presidente solo para reforzar lo que ha indicado y estábamos alistando el material justamente de lo que ha leído la transcripción de la intervención de César para que la gente sepa de que es un audio que sea que alguien lo ha grabado y nos han hecho llegar como usted decía presidente este es el audio del que estaba leyendo muy poquito solo como evidencia vamos a escucharlo presidente para que sepa la gente que lo que ha leído usted es una una redacción una transcripción justamente de este audio vamos a escucharlo muy poquito por favor justamente ese es el audio grabado del que se ha hecho la transcripción de ese documento que también usted ha leído y la parte final presidente es una planificación la que realizan y al final dicen que hará el Evo que va a hacer el Evo dice seguramente sacar la convocatoria va a sacar a sus organizaciones nosotros nos vamos a adelantar a esos amparos si es que presenta decir es una planificación tal cual para proscribir para quitar el instrumento político del MAS solo quería ponerlo como evidencia hermano presidente Evo pero en medio de todos esos ataques presidente ha circulado también un video en el que se habla de un plan incendio de Arce y este video muestra como el presidente Arce anda planificando supuestamente todo un conflicto para generar una convulsión en el país y había también otro video que hablaba al revés si lo podemos ver poquito porque es creo un video de unos segundos adelante por favor de donde sale el plan incendio el 17 de marzo de 2024 el expulsado del partido comunista Lonof Bruno Eduardo que tiene negocios con el estado con la empresa estructura Logion con NIT 8951269012 y teléfono registrado en el SICO es 73289971 actualmente trabaja en el ministerio de gobierno publica deberíamos saltar las elecciones e irnos directamente a la guerra civil Bolivia necesita un baño de sangre de 100.000 muertos para salir adelante esas declaraciones las realiza en el grupo del ministerio de gobierno política de bolivia 2.0 administrado por funcionarios públicos y políticos reconocibles es donde el ministerio de gobierno comparte y lanza su plan incendio bueno ahí circula ese tipo de videos que tienen creo la intencionalidad de generar convulsión pero ahí está no tienen diferentes ataques que salen desde el ministerio de gobierno el ministerio o el viceministerio de comunicación con la intención de generar confusión atacar al liderazgo de Evo atacar al trópico en fin solo eso como complemento presidente de repente tiene algo más para antes de pasar al tercer tema que ya lo estamos preparando presidente a ver primero esos audios cada semana sale si no es del ministerio de gobierno del ministerio de presidencia ¿no? victimizarse que estamos con un plan incendio de la misma gente la misma gente del ministerio de gobierno nos comunica ¿no? y nos anticipan esto va a salir nos dice además de eso para eso son buenos para acusar para robar y no para gobernar pero lo que hemos leído algunas partes de esta de este de este audio del César Siles es muy grave ¿qué es lo grave? tribunal supremo electoral sala constitucional tribunal constitucional sometido al gobierno esa es la prueba por eso dije la semana pasada el gobierno gobierna con fallos judiciales con sentencias constitucionales que son inconstitucionales y ahora se ha demostrado con los dos decretos con decretos inconstitucionales no hay no hay respeto a los poderes del estado no hay institucionalidad se la prueba prueba estamos demostrando con documentos entonces alertar al pueblo briliano si como dice en la última parte que están acumulando los distintos procesos o la sentencia o las resoluciones constitucionales producto de los amparos están juntando emitirá sacar una resolución proscribir al más IPCP o inhabilitar al Evo con los autoprorrogados porque el gobierno defiende a los autoprorrogados justamente para gobernar con los autoprorrogados que son ya ex magistrados estamos aprovechando de denunciar nuevamente porque ya sepa el pueblo boliviano está pasando y también ya tenemos preparado para denunciar a la comunidad internacional esta forma de cómo administrar cómo quedará tanto tribunal constitucional o la sala constitucional primera de la paz o finalmente el tribunal supremo electoral si no tribunal supremo electoral si no respeta las normas si no respeta si no se respeta las normas y los estatutos no cómo se puede garantizar la democracia yo estoy convencido con lo que una sala constitucional instruía al tribunal supremo electoral a supervisar provisionalmente de qué provisionalidad podemos hablar en qué norma dicen que hay que a veces supervisar provisionalmente se inventa ¿no? como dice César Cires hay que forzar está forzando la han forzado está forzado ¿no? entonces compañero ramiro tenemos la oportunidad de anunciar por lo menos mientras exista el clave de Cazacho en Coca porque ya tengo una información están buscando cómo acallar a Cazacho en Coca así como en tiempos de las dictaduras militares sólo faltaría eso adelante gracias hermano presidente muchas gracias en el tema tres presidente hay tensión en el gobierno entre sus aliados del gobierno de Lucho Arce pareciera que están generándose problemas entre ellos uno de esos temas por ejemplo es la clarísima situación por la que viene atravesando el señor Waitari ¿no? presidente de la de la Cámara de Diputados en donde se desnudan hay denuncias contra Waitari denuncias entre sectores tenemos un recorte de periódico en el en el que podemos ver por ejemplo un titular bastante interesante si lo podemos compartir el recorte número ocho ahí está denuncias contra Waitari hay pugnas al interior del arcismo que no están pudiendo resolver y recordemos hermano Evo de que antes de su congreso del el alto de la paz está que estaba decidido hacerlo en el estadio de pronto salen algunas movilizaciones y una de las aliadas como es Eva Copa por ejemplo sale a reclamarle obras al presidente Luis Ars en el video número nueve tenemos a la Eva Copa que es una de sus aliadas haciendo este reclamo vamos a escuchar una partecita del video en la que se muestra la señora Eva Copa adelante por favor no tenemos la doble vía viacha no hay cúmeral tolima no hay el distribuidor del río seco no hay hospital hasta el día de hoy ni siquiera se ha empezado la piedra fundamental no es posible que sigan engañando a la ciudad del alto de esta manera el alto va a mantener su unidad del alto va a mantener su fuerza de trabajo para poder seguir construyendo nuestra urbe vamos a mantener nos unidos todas las organizaciones sociales y no vamos a permitir la inmiscución de los legisladores que solamente quieren dividir nuevamente a la ciudad del alto ahí están las declaraciones que hacía Eva Copa justamente reclamándole la falta de proyectos y hay un personaje hermano Evo permítame unos segunditos nada más hay un personaje que permanentemente salía antes hablando bien del gobierno dividiendo a las organizaciones sociales hablando desde innovación el señor Bobarín que claramente es alineado a Choquehuanca y en una entrevista a este señor le preguntan quién sería él dice no puede ir ni Evo ni Lucho y le preguntan quién sería el candidato y plantea él que como candidato renovador o de renovación debería ser por ejemplo uno de ellos dice Choquehuanca en una entrevista que le hacen a este señor entonces Bobarín es actualmente funcionario de la ciudad del alto de la alcaldía de la ciudad del alto aliado del gobierno de Lucho Arce reiteramos y esto es lo que mencionaba si podemos escuchar por parte el video número 13 en las declaraciones a un medio de comunicación si tenemos listo adelante creo que el verdadero conflicto la solución al conflicto pasa porque ni Evo ni Luis vayan a la reelección creo que el más puede ser una alternativa para el país puede ser una opción electoral para los bolivianos y las bolivianas en tanto y en cuanto se genere una verdadera renovación dentro de los actores políticos que representen las líneas Si ni Evo ni Luis van a la reelección ¿quién entonces? ¿Quién sería el que una a ese partido? Bueno yo creo que las organizaciones sociales tienen que ponerse de acuerdo tienen que debatir y tienen que dirimir quién va a representar al movimiento socialista Sí, pero usted Freddy con el conocimiento que tiene porque si me dicen los movimientos sociales es no decirme nada prácticamente deme usted opciones por favor deme dos o tres opciones o si quiere una pero deme opciones podría ir el vicepresidente David Choquehuanca podría ir No, podría ir el vicepresidente David Choquehuanca dice uno de los instigadores de la división y renovador el señor Bueno, hay videos en gran cantidad de por ejemplo Eva Copas refutando a Lucho Arce en el tema de que Bolivia no está bien le dice que tome conciencia porque el país es distinto Presidente sobre estos sobre estas tensiones y divisiones al interior del arxismo que no le está yendo bien respecto a lo que viene gobernando Presidente ¿Qué opinión le merece todo esto que está pasando adelante por favor? No solamente dice ha dicho que Banca o Andrónico esa parte ha cortado el compañero Ramiro a ver yo no entiendo qué está pasando en el gobierno hay una una pelea permanente año pasado donde anunciamos entre Iván Lima y ministro del Castillo tienen poder económico yo siento que buscan el poder político es la pobre interna y parece que no hay mando dentro del gobierno nacional el segundo dentro de la asamblea es un desmande total de los llamados diputados arxistas acusaciones será verdad o no de temas de corrupción y de cuestión familiar entre jergues mercado el actual presidente de la cámara de diputados un escándalo será 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 por una cuestión de de pegas de cargos o tal vez también una cuestión de poder político y finalmente lo que comentabas también dijimos oportunamente hace un mes seguramente no me acuerdo bien el que le está atacando al lucho es el vicepresidente David Choquebanca esa grabación no es ninguna novedad y tampoco es la primera vez no información oficial de algunos hermanos dirigentes indígenas que están con David o que están dentro del arxismo por lo menos los Aymaras tenemos un añito de presidente nos toca a nosotros a los Aymaras el cara que se vaya textual en las reuniones sin lucho por supuesto ¿cómo es posible el vicepresidente del estado plurinacional presidente nato de la asamblea legislativa plurinacional no tenga una agenda legislativa ya son más de tres años y medio de gestión ¿cómo es posible que el presidente nato de la asamblea no ponga orden dentro de la asamblea a ver un solo dato es el crédito relacionado a COVID que pasaron documentos en enero del año pasado perdón en abril del año pasado llegó a la Cámara de Diputados cuando Jerez Mercado estaba de presidente de la Cámara de Diputados a Resista se tardó casi un año en marzo recién llegó a los senadores y todos atacan el hermano andrónico al senado está perjudicando por favor yo tengo varias leyes que me llegaron y pedido tanto atacan al abismo perjudica mentira es el arcismo que perjudica y no hay ningún humano dentro de la asamblea quien tiene quien tiene que ordenar quien tiene que dirigir quien tiene que unir quien tiene que mandar al margen del presidente es el presidente nato de la asamblea David Choquebancas asamblea sin rumbo todos contra todos como leyes que se aprueben nuevamente con maletines con plata dividen a la bancada de la derecha con plata sabe Ramiro a mi y quiero que sepa la verdad la audiencia cuando estaba diputado yo dije la primera magia del estado del congreso nacional porque aprobarles mediante maletines negros yo le vendré una plenaria y se me expulsaron ha vuelto ahora con plata dando cargos pegas a la derecha una reunión nos comentó Héctor puede aclarar cuando todavía no estaba fraccionado la bancada había dicho ustedes ofrezcan cargos a la derecha para tener dos tercios oficial entonces no se puede entender ahorita pelea dentro del gabinete pelea en la asamblea y de paso el vicepresidente conspirando al presidente las últimas declaraciones y cuando dice ni Evo ni ni Lucho Lucho ya dijo después de febrero después de carnaval tiene que ser andrónico y ahora dijo también Bovarín si no es Choquebanca andrónico quieren hacer daño al andrónico hacer aparecer al andrónico como candidato del gobierno totalmente ratificado el 7 de marzo de este año en Santa Cruz ministro de gobierno dijo el candidato puede ser ni Evo ni Lucho sino andrónico quieren destrozar al andrónico quieren dividir al trópico de Chabamba o quieren usar andrónico para levantar su imagen el ministro porque ese video que ha hecho correr andrónico presidente vicepresidente vicepresidente del castillo para levantar su imagen usando la imagen andrónico pero con eso desgasta el andrónico felizmente en una reunión conjuntamente la semana pasada o la semana que se va hemos aclarado una conferencia el trópico de Chabamba está unido el trópico de Chabamba es un pueblo indomable por la derecha por el imperio imperio son lacayos no lo van a dividir nos hemos reunido para analizar profundamente esta maniobra intenta por aquí por ahí para fraccionarnos a mi me duele como el gobierno quiere desgazar la imagen del hermano andrónico haciendo aparecer como su candidato el bobarín ahora entonces creo que no es tiempo de que se divida todavía el gobierno gobierno dividido que quiere el pueblo un gobierno unido por eso hace momentos creo que no hay mano dentro del gobierno tiene que haber un mando tiene que poner orden esta semana que se va me llamaron yo no había visto el Richter ha renunciado ha renunciado a a la vocería más tarde me informo si estaba circulando en la misma casa grande del pueblo otro me comunica no el mismo me comunica está rechazando está rechazando su renuncia más tarde pasa media hora otra vez me informa me dice están usando a la hija de Richter para que a Richter no renuncie claro compañero Héctor respeto saludo destacar mi admiración por investigar se ha demostrado como se negociaba como aparecían ganando millones millones de bolivianos que chantajearon para que Levante se renuncie aunque esta información no está cruzada una sola información que Levante yo me respaldo con documentos pero serio la información por eso digo el gobierno es como estaría en Aptapi todos contra todos Aptapi que es juntar toda comida papa chuño maíz fideo pollo carne pescado es conjunto se llama Aptapi es todo no hay una dirección eso se siente que quiere que quiere el pueblo confianza del gobierno certedumbre que resuelva la situación económica el pueblo queremos yo también quiero que el gobierno resuelva la situación económica la crisis económica a ver el día el día de fuerza de la noche en su mensaje el presidente dijo el bloqueo por culpa del bloqueo de cabello no hay dólar por culpa de la asamblea del senado de nueve dólares pero cuando empecé el problema del dólar febrero del año pasado el bloqueo ha sido febrero de ese año contra los autoprorrogados quien provoca quien le pide que se autoprorrogue el gobierno le ha prometido que se autoprorrogue el gobierno es del gobierno y no es del movimiento campesino que bloqueara el camino estoy echando la culpa al bloqueo de caminos al senado mira yo demostrar en la conferencia 2 de mayo aquí tengo papeles 2 de mayo banco central de bolivia dice tenemos reservas internacionales de donado 1800 dólares 1600 dólares esa se da en oro ¿no? y como 200 millones de dólares está en divisas plata efectivo y el 9 de este mes mayo en el deber bolivia debe perdón banco central de bolivia debe 2856 millones de dólares y desde volverá el dos el 2026 si las reservas internacionales son 1800 millones de dólares y la deuda del banco central de bolivia son 2856 y mi interpretación no tenemos reservas internacionales hay reservas internacionales en negativo como en quiebra unas son deuda externa otras deuda interna todavía no se habla de la deuda interna de la gestora una reunión o perdón una 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 entrevista como esta demostramos que cada día se deudaba como 10 millones de bolivios de dólares no me acuerdo exactamente de la gestora la central de boliviana está cuidando el aporte de los trabajadores que está en la gestora los dirigentes están cuidando esa es otra deuda interna pero esas deudas del banco central de bolivia en nuestro dato en nuestro dato compañero Gaviro son 3300 millones de deuda 3300 millones de dólares del banco central de bolivia 500 millones corresponden a encaje legal y este 280 como dice el banco central corresponde a la banca comercial y la banca comercial y este encaje legal es ahorro del pueblo en los bancos yo tenía 50 mil dólares en el banco mercantil retorne de argentina voy a retirarme 50 mil dólares me devolvía ahora si quisiera retirarme retirarse tengo algún banco me devolverá los 50 mil dólares los 20 mil dólares los 5 mil dólares los 10 mil dólares si ahorita me voy quiero retirarme retirar mi platita que ya me he ahorrado en dólares y en dólares tiene que devolverme y si no me devuelve se lo gastaron espero no estar equivocado yo pido al banco central que diga esa plata de 2 mil 856 millones plata de quién es de los banqueros o es del pueblo que aclara ante el pueblo boliviano este encaje legal de quién es esa plata del banco central que solo gastaron que nos diga que algún asambleista que pida un informe escrito dónde está esa plata de los ahorros análisis estamos peor que en tiempos neoliberales están están demostrando algunos técnicos algunos economistas ni siquiera en tiempos neoliberales teníamos reservas internacionales en negativo puede decir ah el banco central acreedor pero en en físico veamos que nos demuestre es muy grave la situación económica ramiro y eso repito 90 nos echa la culpa al bloqueo por culpa del bloqueo no hay dólares por culpa de la asamblea no hay dólares quien ha dividido a la asamblea por favor yo pedí públicamente algunas reuniones reservas presidente lucho una la asamblea puedes unir prebenda aquí allá pelear por pegas por cargos resumiendo unos están disputando el poder político teniendo el poder económico con corrupción otros están peleando por el poder económico todavía por cargitos y otros lamentablemente están en una disputa interna para resumir ramiro no está garantizando nuestra propiedad privada por los dos decretos y ya para mí ya no hay nuestros platas nuestros aportes en el banco central de bolivia o los bancos se lo han gastado nuestra plata ese ciento que pasa con proyectos de ley tampoco está garantizado la jubilación entonces que nos toca mayor reflexión dentro de la población además de eso me ha sorprendido quiero aprovechar esta oportunidad estamos en hora esta vez tengo que irme el el rister como escribe ha escrito las semanas pasadas y una parte más importante leo escúcheme ramiro y escuche hermanas y hermanos dice una parte importante el ciclo social popular se cierra y agota pues las demandas centrales han dejado de ser estructurales e históricas para ser para ser sucedidas por simples peticiones convencionales la cuestión la cuestión movilizadora ya no es la inclusión popular y el reconocimiento de una sociedad civil marginada y periférica se va construyendo así la lógica corriente del poder político convencional con prácticas derechizadas que por supuesto no tienen esencia transformadora menos aún un hábito revolucionario es decir ya no es momento popular ya no hay gente que lucha contra los cambios estructurales está ignorando al movimiento popular ahora campesinos yo diría tal vez sus dirigentes con platita están castrados pero las bases siguen la lucha que no hay reivindicaciones estructurales por favor claro se ha derrotado yo diría la guerra fría la guerra contra terrorismo el plan cóndor ahora es la guerra híbrida esta guerra judicial repito nuevamente para informar a la población boliviana con la guerra híbrida están cinco temas de la mira del imperio para villanos imperio pero para los transunidos las transnacionales el litio hierro hidrocarburos agua dulce subterránea y el triángulo oceánico la lucha sigue este señor este listo dice ya no hay luchas estructurales ya no hay momento popular ahí está soñando lo que se sueña debe hablar este señor claro viene a la derecha el manfredista padre menerrista tiene esa formación se creía vicepresidencial o presidenciable con sus semejantes actos de corrupción o nepotismo o actos ilegales sin autoridad que opine de esta manera esta es una forma de decir igual que los gringos no no hay momento indígena los momentos indígenas somos terroristas por tanto no hay que tomar en cuenta cuando dicen con prácticas derechizadas si el gobierno está con las prácticas derechizadas dos confederaciones como en tiempos neoliberales dos o tres bancadas dos bancadas una no está hay que reconocer y ello de ellos de ellos con dos o tres fracciones internamente como hace un momento comentamos el pueblo no quiere eso el pueblo quiere soluciones especialmente al tema económico entonces compañero Ramiro creo hay tantos temas que conversar que hablar y felizmente acá nos espaldamos con algunos documentos para aclarar ante el pueblo boliviano y quiero aprovechar esta oportunidad no sé si tiene algún tema más ahora nos toca preparar el ampliado el ampliado el ampliado no hay gente pagada pues no hay funcionarios yo saludo a dos algunos grupos de funcionarios no hermano Evo estoy yendo por no perder mi trabajo mira quiero decir algo funcionarios de los ministerios no sé nosotros estamos aportando calladito estamos apoyando algunos compañeros apoyando como será no sé aportando que están aportando tal vez para su bus conscientes respeto saludo aguanten ojalá no los pille el gobierno se los pille afuera ya alcalde me dice esta presión que lleve un bus no quiero ir pero voy a ir ojalá con mi presencia pueda aprobar una obrita hasta ahora pura piedra teniendo permiso no es su derecho a hacer gestión pero sin someterse a chantaje de condicionamientos es un derecho de todos hacer gestión ante el gobierno ministerios para dirigentes pero hay dirigentes ya conocidos como avistas no tienen pisada alcaldes no tienen pisada alcaldes perseguidos algunos encarcelados gobernador yo diría injustamente encarcelado de Potosí ni la Añez ha detenido a un gobernador masista pero si el lucho si ahorita un gobernador se declara evista y ya está adentro pero como el luchista o semejantes problemas nunca van a retener cuidan protegen se protegen entre ellos esa es la realidad que estamos viviendo hermano Raviro cambio muchas gracias hermano presidente y justamente sobre ese tema al que ha hecho mención hay una crisis económica también en el país presidente si me permite y me regala unos minutitos mas por favor de su tiempo en las redes sociales prácticamente ha estallado una preocupación del estado de situación económica en nuestro país en las redes sociales hay una gran cantidad de videos pequeñitos grandes largos que hablan de la preocupación quiero mostrarles solamente algo que circula por ejemplo como era Bolivia antes de Evo este video que circula un poco para reflexionar como era Bolivia y como estamos ahora vamos a recordar ese video que circula reitero también en redes sociales como era Bolivia antes de Evo escuchen por favor estimados ciudadanos la patria se nos está muriendo con gran dolor para todos Bolivia se nos muere 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 bolivianos y bolivianos buenas noches Bolivia están están en una encrucijada para financiar los fondos de contrapartida que se necesita para desembolsar la ayuda externa la plata que nos donan la plata que nos prestan en condiciones concesionales necesitamos mayores ingresos si gana mil bolivianos el impuesto va a ser apenas 15 bolivianos si gana dos mil ciento cuarenta bolivianos muchas gracias por escucharme buenas noches he decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional de Bolivia la ley de hidrocarburos que plantea el honorable Evo Morales jefe del MAS es una ley inviable e imposible nos lo ha dicho España nos lo ha dicho el Banco Mundial nos lo ha dicho Estados Unidos y si yo no recibo ayuda internacional no le voy a pagar su salario no porque no quiera sino porque no puedo sabe señor señora maestra le estoy pagando la plata una parte de su salario de la limosna internacional que recibo porque extiendo la mano hacer discursitos de independencia y de soberanía sentado del otro lado del escritorio es muy fácil Evo Morales con quien he hablado muchas veces y le he explicado detalladamente esta realidad tiene mucha facilidad para salir a bloquear Bolivia porque eso es muy cómodo honorable Evo Morales es muy cómodo bloquear Bolivia es muy fácil bloquear Bolivia venga usted a gobernar y verá usted lo que es la administración del estado y si usted va a Bolivia ahora olvídense lo que es Bolivia parece un país europeo en algunos lugares de Bolivia y Bolivia se despunta ya como uno de los países más sólidos de esta parte de América Bolivia un país que algún día escuché al famoso don Francisco decir que Bolivia no debería existir dijo don Francisco en una reunión que tuvimos personalmente cuando hacíamos la teletón juntos y había un representante de Bolivia se atrevió a decir semejante barbaridad y yo me quedé asombrado porque yo estaba presente aquel día y la representante de Bolivia que era una mujer que organizaba la teletón en Bolivia se puso a llorar me acuerdo en la casa de don Francisco don Francisco se tuvo que disculpar de la barbaridad que había dicho ese país no debería existir bueno ese país que no debería existir que no tiene mar ya está pensando en grande salir al Atlántico por el Paraná y le va a tomar mucho tiempo mucho trabajo pero lo van a hacer porque Bolivia allí eres dueño y justamente eso pasaba antes de Evo y el último señor que habla es un peruano dice Bolivia es diferente con la llegada de Evo pero que pasa después de Evo con Áñez y con Lucho en la actualidad es otro video que se hace viral Bolivia con Lucho Arce vamos a ver ese video en el que también muchísima gente comparte ahora Bolivia con Lucho si podemos escucharlo adelante por favor somos definitivamente la tercera mejor economía de la región aquí nosotros miren la economía paraguaya 536 de crecimiento Brasil 370 y nosotros estamos con 221 que nuestra perspectiva que hasta fin de año nosotros estemos mucho más alto que eso todavía este es el mejor indicador cuando un país está en crisis están las cifras en rojo este es un país en crisis caso de la Argentina que todos lo conocemos está aquí abajo vean ustedes es un país en crisis pero Bolivia está entre los tres primeros en las tres primeras mejores economías de la región hoy no tenemos la plata que teníamos antes el gas se ha agotado estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas hermanas hermanos no tenemos esos recursos y cuando nos queremos prestar la asamblea legislativa no y hay que decirlo con claridad la derecha y el ala evista nos niegan hermanos la aprobación de créditos permanentemente discurso del presidente y algo más hermano presidente una realidad y para la muestra un botón dicen y este es un sondeo que hace un medio de comunicación suben los precios en las farmacias el video 16 es una realidad que en este momento estamos viviendo adelante con el video por favor y que pasa con el precio de los medicamentos en algunas farmacias el precio es elevado hasta en un 10% algunas farmacias de barrio aseguran que los medicamentos registraron un incremento en su precio entre los 30 centavos hasta los 10 bolivianos ha subido realmente desde todo que es desde los antigripales paracetamoles ibuprofenos lo que normalmente la gente consume como productos OTC entonces esos han incrementado en precios por ejemplo un ibuprofeno que costaba 80 centavos digamos 70 centavos ya está costando un boliviano entonces los antigripales digamos que costaban antes a 5.80 ahora ya están a 6 bolivianos a 6.20 etcétera dependiendo del laboratorio señalan que la falta de dólares estaría generando dicho problema todos los medicamentos de diferentes laboratorios han incrementado en precios que en realidad ellos nos indican que es por la subida del dólar y obviamente cuando importan las materias primas insumos etcétera también suben los precios ahora muestra un botón y otro botón es la molestia presidente usted hacía referencia a ese decreto 51.43 hay autoridades originarias en La Paz que tienen el siguiente pensamiento le dicen a Lucho no haga lo que quiere hacer adelante con ese video señor presidente le digo a usted si quiere pedir igualito que el Janchis de los Hada le hemos expulsado no será buscándose usted el mismo camino yo creo está buscándose no se retracta no anula estos decritos malditos decritos prefiero que usted se vaya este es de colección marca antes de los españoles nosotros hicimos eso de miles de años antes de 1492 y dos ¡Gracias!